Con el presupuesto participativo es la segunda convocatoria y les queremos agradecer a todos una primera cuestión, a diferencia de lo que pasó el año pasado, tanto desde ayer de hoy como el que se va a replicar esta tarde, van a ver que están los claustros mezclados, la idea de este año es trabajar de manera articulada, a diferencia de que muchos de los que están aquí han participado el año pasado también, lo hacíamos divididos tanto en la instancia de diagnóstico como en la instancia de diseño de proyectos de votación, los tres claustros separados. Bueno, este año no, este año la idea es que avancemos, y esto fue una cuestión que surgió a partir de la experiencia de los que participaron, de diálogos con el comité asesor, donde Rita es una de las integrantes del mismo y demás, la idea de avanzar hacia la discusión y la proyección de una facultad a partir de una mirada más integral, más integrada. Y otra innovación de este año es que, además de estar integrados los docentes, no docentes y estudiantes, también están invitados a participar en todas las instancias de los graduados de la facultad. Ahora después les voy a dejar con Rita, que va a coordinar la dinámica de trabajo en el día de hoy, pero brevemente les voy a mostrar algunos comentarios generales acerca de lo que pasó el año pasado. En la primera experiencia de presupuesto participativo se trabajó, como yo les comentaba, trabajaron tres de los claustros, docentes, no docentes y estudiantes, y la votación también estuvo ordenada por claustro, y el resultado de eso fue que salieron ganadores tres proyectos. Como ustedes van a ver, a los que no lo tenían más o menos en claro, a los que no recordaban, la refuncionalización de la sala de profesores, un espacio multifuncional para no docentes y una sala multifuncional para estudiantes. Evidentemente la forma y la dinámica de trabajo seguramente contribuyó a que en algún sentido la votación y la elaboración de los proyectos estuvieran orientadas justamente a plantear proyectos muy anclados en sus claustros y a dar respuesta a una primera necesidad que aparecía como evidente en todas las instancias, que tenía que ver con un espacio para estar en la facultad, y eso era un poco lo positivo que aparecía. En este sentido, de los tres proyectos seleccionados, hay uno que está ejecutado al 100%, que es la sala de no docentes, y los otros dos proyectos están en una etapa avanzada de ejecución, la sala de profesores ya está pintada, ya llegan los vuelos, solo falta montar, y la de estudiantes está adquirido el mobiliario para armarla y falta solo pintar el aula. ¡Gracias!